En San Juan del Urigancho, una electricista murió tras ser impactado por una bala durante un enfrentamiento entre policías y delincuentes. La víctima, identificada como Luis Enrique Camargo Chávez, de 27 años, se encontraba bebiendo licor junto con sus amigos cuando se desató del tiroteo. El hombre intentó huir en busca de refugio, pero fue alcanzado por una bala perdida. Su familia, visiblemente consternada, exigió justicia.